La verdad que es que todos los vídeos empezamos aquí. Vamos a empezar. Ya, es verdad. Es que... Venga, va. Bueno. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Pues hoy voy a hacer eco. ¿Eco bike? Tengo que hacer la cadera, los trabajos de cadera, luego 10 series de 30 segundos solo piernas, 30 segundos solo abrazos. Pero los 30 segundos de solo pierna tienen que ser como descanso, ¿sabes? ¿Pero con las dos? Sí. ¿Hoy ya vas a hacer dos piernas? Por eso, sí, voy a hacer eco. Me ha dicho, bueno, me ha dicho Víctor. Y luego tengo que hacer puente de glúteo, es con la flexión, o sea, un hip thrust, con la máxima flexión de rodilla que pueda, sin dolor absolutamente nada. Y la restricción dura 10 segundos. Hoy va. Me asustad, ¿eh? Me pensaba que se iban a dar correns. Un camión. Eso de momento. Y luego haré algo más de cardio. Vale. Bueno, y la cadera. Pero cómo se ve esta cámara, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? La verdad que se nota bastante. No os digo que estos ejercicios de la cadera que estamos haciendo, que visteis en el vídeo anterior, y si no los habéis visto lo podéis ver, no son fáciles. Es decir, son ejercicios que parecen muy simples, pero no lo son. El primer día no aguantaba y hoy en vez de hacer tres rondas de 20, estoy haciendo dos rondas de 30, porque tengo un poquito más de trabajo de pierna y tampoco cargarlos. Los estoy haciendo todos los días y Sara pues me está acompañando un poco por todo. Voy a enseñaros todo lo que voy a hacer hoy, que es un poquito más tema de rehabilitación. No es nada más que como ayer de cardio. Y esta tarde sí que me gustaría hacer algo con WOT. Si no lo meto por la mañana, lo meteré por la tarde, porque hoy me apetece bastante entrenar. Estoy algo motivado. Viernes y viene el fin de semana y el fin de semana me obligan a descansar un poco. Les voy a enseñar todo lo que vamos a hacer hoy. A mí mismo, muchas gracias. Bueno, bueno, que estamos... Algo más desbloqueado. ¿Qué? Que algo un poco desbloqueado. ¿Estás un poco enfocando a mí? Ahora sí. Es que estaba mirando la pantalla. Vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Oye, oye, oye. Pero que abdominales te salen desde aquí, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No pasa nada. Amor, que te lo juro. Pues, mira. Ahora lo vas a ver. El trabajo es... Son 10 series... Bueno, bueno, pero no te emociones, ¿eh? Que ya te veo ir muy rápido. Son 10 series de 30 segundos de trabajo solo con las piernas. Sí. Que al final hago un pelín de fuerza en el cuadríceps, pero es mover sangre. Sí. Y los otros 30 segundos hago con las manos simplemente para que no tenga resistencia. Oye, no podemos grabar con Dumbbell, ¿eh? Vale. Es muy loco. Y nada, ahora existe un pelín de resistencia por la eco, el aire, ya sabéis. Y luego cuando voy con las manos que voy en 3 segundos, lo que hago es quitarle toda la resistencia a la pierna y simplemente mueve sangre. Es el trabajo realmente de la pierna de hoy. La verdad que no tengo nada de dolor, pero tampoco, como tú sabes, no nos vamos a flipar. Simplemente es mover un poco la pierna y que voy a ganar esa elasticidad, movilidad. Así que eso, hoy es el trabajo, no tan cardio como ayer. Y ya está. ¡Epa, mi ciclista! Ojo, ¿eh? ¿Qué te parece? Amor. y ahora si te dejo de manos echo echo hecha y a ver estos ejercicios si que es verdad que pueden generar un poco de controversia por el tema de los tiempos de la operación y habrá gente que piense que es muy pronto o es muy arriesgado y demás pero todos estos ejercicios están un poco supervisados por Víctor absolutamente, es decir, yo no hago nada que él no me mande, que él sepa que no puede hacer y yo como confío tanto en él y que para mí es el número uno en esto voy a muerte con él es lo que quería comentar porque hay gente que piensa que esto va muy rápido esto tengo que ir con más calma al final cada persona es un mundo cada músculo es un mundo cada operación es un mundo y estamos viendo que está respondiendo bien no tengo nada de dolor simplemente estamos haciendo tipo test siempre que nos vemos y al final es un poco eso o sea, no estamos haciendo nada que no esté supervisado ahora voy a hacer un poquito de heat thrust con pausita y el tema de rehabilitación de por la mañana está hecha y voy a hacer un poco de fuerza y algo más así que let's go ¿cómo te ves ahí? ¿tocharda? sí la cabeza adelante ¿por qué? siempre intento llevar la barbilla al pecho pero dejarla quieta, ¿sabes? no... ya, ya el próximo vídeo para que sepáis de qué irá será realmente qué me ha ocurrido en la rodilla y me gustaría explicaros un poco todo el proceso que he tenido hasta la operación porque mucha gente me pregunta realmente qué te ha pasado realmente de qué te has operado cuánto tiempo pues bueno me gustaría hacer un vídeo con Sara que lo he vivido de esa forma también y con el fisio, ¿no? si tuviese alguna pregunta hacia él y que los conteste desde su punto clínico su punto más profesional así que el próximo vídeo porque me he lesionado desde cuándo y todo hasta llegar hasta aquí vamos a seguir entrando Sara hará 10 GHDs y luego unos 15 metros de sled push y yo haré 20 hollow rocks y 15 metros de sled pull sentado 6 for quality tenemos un minuto de descanso entonces haremos juntos para que... pues que sea más divertido así puedo hacer un walk con ella que siempre está guay y ahora veis qué mes i'm about to go goku pero vaya toma, ¿no? darte las gracias de hacer el peso conmigo para poder hacerlo contigo porque la verdad que hacer un walk 2-2 mola está más guay, ¿no? sí poder hacer un walk con Sara pues siempre motiva más ¿no? ¿puedes hacer algo más? ¿sí? yo no yo termino aquí y esta tarde si eso hago algo más en el menú de hoy tenemos lentejas queso Z pechuga yo creo que hay pechuga y verduras con las mismas cantidades que pone aquí pechuguita, lentejas y verduras ¿lentejas están aquí abajo? una persona que me complique con Sara yo cojo la pechuga corto, tiro todo en la sartén ya tomamos algo si os cuento un secreto es que siempre que cocino yo Sara nunca quiere comer de lo que yo cocino ¿a que sí? no no eso no es verdad ¿hoy por qué no has querido esto? porque hoy no me apetece un poquito de mozzarella un grosor madre mía es que el drague es uno de los procesos pero no lo sé es que el drague es pechuga si no que lo quiero decir ya me entiendes mentejas no, si tiene buena pinta en serio, eh que sí, que si estará bueno a ver, grávate la cara que has hecho que estará bueno por favor gracias que estará bueno pongas un poco de sal a las mentejas ¿no? o sea, si no te sabrá nada agua me he desalado esto ah, bueno, pues vale no, no, pues no le eches no, no, no le eches ¿estos son huevos duros? no, esos son huevos que me voy a hacer yo para hacerme un arroz a la cubana es jergí evidentemente te ha desenfocado hasta la cámara de la cara que has puesto de envidia es que si yo sabes que ¿sabes qué pasa? mentira voy a decir a la cámara también, eso es otra no verdad pero vale siempre que me hago yo la comida porque Sara o tiene menos prisa o lo que sea yo me hago mierdas y Sara se hace unas comidas que flipas ay, pero ¿y a ti no te hago comidas que flipas? sí, pero hay en una lasaña te haces unas comilonas pero eso es porque tienes envidia hombre, claro, porque pues me voy a hacer un arroz a la cubana te hubiese costado menos que hacer que eso, seguro ya, pero bueno, en fin pero tú no tienes imaginación de esa y a mí me gusta cocinar bueno, mi plato y tu plato vale a ver, aquí seguro que hay gente que opina sabe de nutrición y si no, que se ponga Yolanda y ponga un comentario ¿cuál tiene más nutrientes? el mío o el de Sara pues ahora lo vamos a ver vamos a verlo el mío tiene ya está pimentón pimiento pimiento naranja no, amarillo mi, mira el arturismo era naranja amor, que es amarillo que era naranja sí, que puede ser naranja pero en especial es amarillo vale, pimentón naranja amarillo pechuga de pollo mozzarella tomate lentejas y ya está y ya está y a lo mejor me como un gazpacho fresco pues el tuyo va a tener más nutrientes, evidentemente pues atente las consecuencias es que de verdad y solo por salir en el vídeo, tío, se ha montado aquí sí, claro se ha montado aquí una historia una historia no eso no lo has hecho nunca en la Rota en la Cubana en la Rota en la Cubana llamamos a mi madre escucha lo que pasa es que tú lo tiras déjame hablar, por favor no normalmente tiras ahí el arroz y una escupita de edad y de huevos mira bueno, a ver ¿qué tiene más nutrientes? bueno, ya sabemos todos que en el sal está más bueno nutrientes tienen los dos huevos estos que me voy a zampar ahora mismo es la verdad escucha ¿qué? nunca te has montado la movida es de la para el vídeo 110 gramos de arroz dos huevazos dos huevazos y tomate solís no solís es casero es que te parece un vómito yepa el loco ah, esto no enseñé lo que me regalaste yepa vamos a comer yepa el loco 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 l yepa el loco yepa el loco yepa el dueño ,ispeña Pizarita, salón clasificatorio ahora mismo. Vamos a animarla fuerte. ¡Muy bien! ¡Oye, qué bien! Muy bien, amor. Eso es súper bien. Bueno, pues el día... Mira, ¿ves? Si no hiciera los clasificatorios, no me metería esta caña. Ya, bueno, es normal. En un go del día de hoy. Así que día concluido, ¿no? De poquito a poco, ¿no? Muy bien. Hemos pasado una época de no entrenar mucho, entonces. ¿Poco a poco? Nada, de no entrenar nada prácticamente. La verdad. Pues nada, día finalizado. Muy bien. Muy bien.